Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening Les habla Supana Cax desde el servidor global Hace poco subí al canal un video en donde hacía mis previsiones sobre todas las unidades que me gustaría ver en el año 2023 Es un video que creo que les ha gustado mucho a la comunidad Y muchos de ustedes me pidieron hacer exactamente lo mismo, pero con las renacidas Pues bien, este es el video, aquí les voy a hablar de todas las renacidas que yo creo van a llegar en el año 2023 Y no solamente cuáles personajes, sino qué habilidad y cuáles serían los efectos de la renacida que me gustaría que obtuviesen Gente, muy importante, todo lo que van a ver en este video es absolutamente especulativo Es lo que Cax le gustaría, cree, basado en absolutamente nada oficial He visto por ahí gente pasando las imágenes de lo que yo armé sobre los nuevos personajes diciendo ¿Cómo se llama? Un leak o alguien sacó los personajes que van a salir en el 2023 ¡Qué bueno está! Mira, ojalá se cumpla No, no, nada que ver Es todo falso O sea, no es que sea falso de que no pueda ocurrir algo de eso Simple y llanamente no es oficial, ¿ok? Lo oficial va a venir de Tencent Y apenas yo me entere, ustedes se van a enterar Créanme, yo no me guardo absolutamente nada No pasan ni 10 segundos cuando ustedes se han enterado de lo que ya yo me enteré Así que, todo lo que van a ver acá, repito, es especulativo Si la pego, bueno, buenísimo Seguiremos haciendo previsiones a ver si la seguimos pegando Y me jugaré, no sé, el Kino Táchira para los venezolanos Saben de lo que estoy hablando, la lotería A ver si me gano unos millones Pues bueno, vamos entonces a la materia Ok, la cosa empieza así Yo creo que vamos a tener 10 renacidas este año 2023 No creo que vamos a tener 12 renacidas Habrá meses en donde nos vamos a quedar sin alguna renacida El primero en renacerse este año va a ser Thanatos Ya eso lo sabemos Sabemos que su renacida va a ser la última habilidad La cual te va a aumentar las resistencias al daño El robo de vida, va a poner dos ojos Y por cada estallido se va a bufiar de poder Pegando cada vez más Sobre todo después del tercer estallido Pues bien, ¿quién sería la segunda unidad renacida del año 2023? Nada más y nada menos que Pandora Comandante La cual obtendría su renacida en el mes de marzo ¿Ok? ¿Y cuál es la habilidad que le van a renacer? El ñordo La cosa va así El ñordo HDP Despertado Cuando el ñordo pierde la mitad de la vida o más Toma un turno inmediatamente Gastando dos puntos de energía del rival ¿Ok? O sea que hasta cuatro puntos puede llegar a quitar el ñordo en una ronda Por cada punto de energía que el ñordo no pueda gastar Porque la alineación contraria se quedó sin energía Va a robar un 5% del ataque de toda la alineación rival Si Pandora Comandante pierde un 40% de su HP El efecto del ñordo HDP Despertado se activa inmediatamente O sea que si le pegas a ella directamente Él se va a volver a mover robando energía o robando ataque Si Pandora Comandante o el ñordo HDP reciben daño fatal Se activa inmediatamente el efecto de la renacida Parapapam Yo sé que te parece demasiado cochino esto Pero nada La renacida tiene que ser así Tiene que ser horrible No puede ser una cosa así No bueno Más 30% de resistencia No 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 Tiene que ser una cosa horrenda Que tú la odies todavía más papá Ok Bueno Después de la renacida de Pandora Comandante Nos llegaría la renacida de Milo el Divino Que vendría siendo en el mes de abril Y la habilidad específica va a ser la segunda El ciclón escarlata despertado La cosa va así Por cada punto de energía que consuma un aliado de Milo Divino Este va a atacar de forma inmediata a la unidad con menor HP Encendiendo un punto meridional Y ganando 3% de velocidad por cada punto meridional que va encendiendo Esto obviamente se le suma a la mecánica Que ya tiene la habilidad En donde si él o un aliado aplican un crítico Va ganando un punto meridional Que con la renacida Ese punto que se va activando Ya sea porque lo hizo él activa pasivamente O lo hizo un rival Le va a hacer ganar velocidad Como para que en la segunda o tercera ronda Ya él empieza a pegar mucho antes de lo que usualmente venía pegando Es una manera de acelerar toda su mecánica Que llegue más rápido a Antares Y que de paso él tome su turno lo más pronto posible Pues bien, después de la renacida de Milo Divino Lo que nos llegaría es la renacida de Dektor La cual en este caso específico va a ser Omerta Y la cosa va así Omerta despertada Con cada golpe a Omerta Que Dektor le está dando Recuerdan, cuando Dektor mete a alguien a Omerta El rival va tomando sus turnos Dektor le va pegando a Omerta Pues bien, cuando él le pegue a Omerta Va a liberar de forma pasiva Sus besos en áreas Spameando todo su poder decelerante Bajando la velocidad del equipo enemigo Ganando además para él 2% de ambas resistencias Por cada una de esas marcas de viento que le está colocando Activa o pasivamente Y cuando el rival sale del ataúd Dektor inmediatamente se transforma en Melocotón Golpeando con todo su poder La unidad con el mayor número de marcas de viento Sellando definitivamente Su deceleración Eso es lo que yo haría con la renacida de Dektor Pues bien, después de él Vendría nada más y nada menos Que la renacida de Cain de Géminis La cual va a ser específicamente La otra dimensión La otra dimensión despertada Lo que dice es así Cuando el rival haya acumulado 3 o más marcas de sello dimensional Las marquitas de agujero negro Que va poniendo Cain activa y pasivamente Estas automáticamente se van a convertir En marca de otra dimensión Y aquellos con esa marca de otra dimensión Recibirán 10% de daño adicional Si son alcanzados por alguna Galaxian Explosion Aumentando el daño que puede hacer Cannon, Deuteros, Saga Sapuri O cualquier otro personaje de Géminis Que utilice Galaxian Explosion Ahí te la dejo Vamos entonces con la siguiente renacida La de Shura el Sapuri La que llegaría el julio del año 2023 ¿Cuál va a ser su habilidad renacida? Los espadazos del inframundo La cual viene siendo así Se va a activar al final de cada ronda No en rondas pares Además hay un 100% de probabilidad De que cuando esto se active Ponga una marca de sangrado Aumentando la velocidad de Shura Sapuri En un 5% Cada vez que se utiliza pasivamente esta habilidad Ponemos más marcas de sangrado Él tranquilamente en ronda 2 Puede empezar a lanzar el machetazo final Aumentando su velocidad Para pegar más rápidamente en esa alineación Me gusta No sé qué me dirían ustedes ahí de Shura el Sapuri Ok La siguiente renacida es bastante particular Es probablemente la que más me costó decidir cuál venía ¿Saben? Porque creo que aparte de Thanatos Solo vamos a tener otra renacida de libros verdes En el año 2023 Y aunque se me ocurre que puede ser Artemisa Y creo que de verdad pudiera llegar a ser Artemisa Sobre todo si en los próximos meses El brillo baja su usabilidad Como está empezando a ocurrir en este año Si no es ella Lo que puede ocurrir es que venga La de la exclamación de Atena Y esta papá es sencillísima Porque la habilidad a despertar Sería la tercera La exclamación como ataque Y lo que dice es así Hay un 35% de daño adicional Por cada vez que se utiliza la exclamación de Atena Ok El ataque Infligiendo el 50% del daño total A aquellas unidades que estaban protegidas Si tú eliges una unidad Que está bajo el efecto de Shion Sapuri O de la cadena de Shun Divino O protegido por el dragón O por la liana de Yune O algo así Bueno A esa que tú elijas Le vas a hacer el 50% del daño Que le hubieras hecho Si no tuviera ese efecto de protección Ok Además Por cada constelación que activa La de Leo La de Aries O la de Scorpión La exclamación de Atena Va a ganar 10% adicional De resistencias al daño Simple Llano Pero contundente La siguiente renacida Que vendría en el mes de septiembre O de octubre Perdón Aquí nos pasaríamos En septiembre no tendríamos renacida Sería la de Doco el Divino Nah Ahora Esta renacida muchachos Es difícil Porque este tipo hace todo muy bien Y esta es otra razón Por la cual creo que las renacidas Van a bajar un poco ¿Sabes? Su Su Periosidad Dentro de De las salidas Digamos No van a salir Tan juntas Porque si no Vamos a alcanzar muy rápido Unidades Que si bien pueden tener tiempo En el meta Siguen siendo bastante plausibles Entonces yo creo que ahí Tencent va a tratar de jugar un poco más Con los tiempos Pero bueno ¿Cuál sería la habilidad renacida De Doco el Divino? La segunda Los 100 dragones divinos Despertados Si al utilizar esta habilidad Doco Divino Ya activó Tres armas O más Hay un 100% De probabilidad De ganar un turno adicional Inmediatamente Acumulable inclusive Con otros dobles turnos Que le dé cualquier otra unidad Con la intención De spamear aún más Todo su poder Haría de él Inclusive Un personaje desangrado Como tipo Albafica Con esos turnos adicionales Que se está dando De hecho Es lo que estoy buscando Que pase tanto con él Como con Shura Sapuri En estas renacidas Pues bueno Después de la de Doco Divino Vendría otra renacida De un divino Pero esta vez La del Toro Divino Y llegaría en noviembre La habilidad a renacer Sería la tercera Inamovible despertado Cuando Aldebaran de Tauro Divino Toma su forma Fantasma Su voluntad divina Se transmite Al resto De sus aliados Otorgándoles Hasta 200 puntos De ambas defensas Y más 30% De resistencias Por dos Rondas ¿A quién no le ha pasado Que su Toro Divino Se muere en ronda 1? O sea Se queda en modo fantasma Pues bien Al menos así Aparte de hacer daño Constantemente El tipo Traspasa Parte de las defensas Que iba A propinar En esas primeras dos rondas Al resto De la alineación Por dos rondas más O sea Le sigue dando Sustain Sabroso Y finalmente La última renacida Del año 2023 Sería la de El nuestro amigo aliado Gestal Renacido O Gestal de Sagitario Renacido Y su habilidad A renacer Va a ser Las flechas doradas Agarren Agarren data Papá Agarren esta data Si al momento De tomar su turno Gestal Ha consumido Un total De seis flechas Gana inmediatamente Su forma Humana Se transforma ¿Sabes? A su versión humana Con toda su armadura Esto Yo sé que es medio Fumado esta parte Pero sería bonito Pero bueno Bueno El efecto es este ¿No? Toma su forma humana Obteniendo inmediatamente Un turno adicional ¿Para qué? Para que lances tu flechazo Y acumules más flechas O lances un básico Y acumules también Una buena cantidad de flechas Pero sobre todo Si utilizas el flechazo principal Acumulas flechas Y en el siguiente turno Que te está dando ahí La renacida Puedes volver a lanzar Ese flechazo principal Y hacer caer Las flechas que acumulaste Pero a ver Repito Si utilizas el básico ¿Sabes? Vas a sumar flechas Pero no solamente eso Al empezar la siguiente ronda El total de flechas acumuladas Va a ser Todas las que él generó En su turno Más un 50% adicional Más un 50% adicional Del total de flechas Que él tenía Al momento de empezar Su último turno de acción ¿Ok? Si llegó su turno Y se gastó Y se gastó sus flechas Las 6 flechas Toma su forma humana Toma un doble turno adicional Pero si llegó a su turno Y le quedan flechas Y utilizas básico Pues te vas a empezar La siguiente ronda Con todas las flechas Acumuladas Del principio del turno Más las que acumulaste Con el básico Más un 50% adicional De las que tenías Al momento de empezar Tu último turno En otras palabras Vas a empezar Con un chingo de flechas Para que él lance Tranquilamente Y siempre le queden flechas En su turno final Seguramente ya se ha gastado 6 En rondas avanzadas Así que vas a obtener Ese doble turno adicional Rikino Para que puedas lanzar Todas las flechas doradas Que te dé La regalada gana Pues bien muchachos Estas son Las 10 renacidas Del año 2023 Según Cax Probablemente Nada de esto se cumpla Pero bueno Soñar No cuesta nada Déjame en los comentarios Que piensas Si crees que tengo O no Alguna posibilidad De que algo de esto Se cumpla O cuál te gustaría ver Qué personaje Digamos Te gustaría ver Renacido Con qué habilidad Y ahí vamos compartiendo Nuestras ideas Gente Si este video les ha gustado Me pueden regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones No se olviden de suscribir Así vamos creciendo Además puedes ir a mi tienda De JT Arcade Que tiene paquetes interesantes Para tu cuenta de global Los veo en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!